Música Bueno, bienvenido a la Caja de Música, ¿cómo estás? De puta madre, tío, con ganas Bueno, acabas de recorrer muchísimas ciudades con los niños del Parque Tour, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, la verdad es que muy guay, de puta madre, pero siempre se queda uno con ganas de más, tío Decidimos hacer como fechas más específicas y hacer conciertos épicos Y la verdad es que uno siempre se queda con la gana de tocar en más sitios, pero bueno, a ver si dentro de poco podemos ¿Y ahora en qué andas? ¿Trabajando en un nuevo disco? Bueno, no se puede decir, pero sí que te puedo decir que estoy haciendo mucha, mucha música, tía, mucha ¿Y qué podemos esperar de esa nueva música? Un cambio, una evolución, ni a bien ni a mal, o sea, para gustos colores, evidentemente tampoco me voy a poner ahora a hacer bachatas Pero sí que manteniendo mi esencia, pues indagando en nuevos sonidos, currando con nueva gente Y siempre pues intentando avanzar y conocerme más a mí mismo como músico, que es lo que le da un poco de gracia a este curro Y después de recorrer todas estas ciudades, ¿es el momento en el que ves a todo el público cantando tus canciones, qué se siente? Es una sensación que no se acostumbra uno nunca a ella, tío, porque siempre el sonido es diferente Siempre a lo mejor esperas a lo mejor una sala que es un poco más pequeña, que la gente cante menos y acaban cantando el doble y flipas Es surrealista, tío, eso luego cuando ves a la peña a tatuarse cosas tuyas ya te cuece Es complicado acostumbrarse a todo eso, ¿no? Sí, totalmente ¿Y a qué artista te gustaría ver algún día cantando alguna de tus canciones? Vale, iba Buena opción, ¿eh? Desde luego Sí, molaría, molaría Y quiero preguntarte sobre un debate que se está hablando mucho últimamente, que es esto de la inteligencia artificial ¿Cómo crees que va a influir todo esto en la forma de crear música y cómo os va a afectar a vosotros? A ver, yo creo que no me... Joder, quiero pensar que no me va a afectar en nada Quiero pensar que al final la música tiene como un background de antes Evidentemente se seguirán viralizando canciones hechas por inteligencias artificiales Pero, no sé, bueno, imagínate que se viralice una canción de Drake, que no ha hecho Drake Y la acaba cantando Drake en un concierto, no sé Yo creo que ahí estará un poco el debate moral de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal Pero bueno, al final uno se acaba adaptando siempre a las nuevas tendencias ¿Tú crees que al final esa inteligencia artificial va a conseguir quitarle ese factor personal y sentimental que tiene la música, desde mi punto de vista? Yo creo que no Porque al final creo que detrás de una canción, si la ha hecho una persona y no una inteligencia artificial Detrás de una canción hay una persona que explica esa canción y que explica el background y que cuenta una historia O sea, yo creo que no, la verdad No es lo mismo, tío Totalmente de acuerdo Pues muchísimas gracias y bienvenido a la caja de música Gracias